es guadalupe ya lo conocen todos para qué se hacen creen que es otro gatito es el mismo es que no sabíamos que te lo habías traído aquí están todos si estaba bien dormido no queríamos despertarlo porque lo despierta lo cuida pero ya es hora de despacito linda y es hora de comer me traje algo de comer de de la casa en la mamilita no le funciona así que tenemos que utilizar una jeringa de insulina que se llama como de insulina te vas a comer al gatito igual que el pollo que estás contenta de trabajo el pollito oigan amigos pues subimos el vídeo de lo que pasó con mati y el gatito y pues por supuesto que ya sabía que iba me iban a llover críticas de que soy un irresponsable y que que los decepcionó y que cosas así y la verdad sí pues es un descuido pero hoy estábamos platicando en el día y yo que está en realidad atrás de la cámara está en el día y hoy está atrás sandy traía una espina en la ya ya voy ya voy se traía una espina en la pata en la semana pasada matizó y comió un sapo la antepasada che colín y luego benji cada rato también trae cadillos y cosas así y luego que se falseó la pata el chuy y luego que la jade se robó el pollito y entonces pues estamos pensando pues pues si fue un accidente y algunos dicen que no que no es un accidente es un descuido pues sí pero pues a todos nos pasa es es normal y cuando tienes tantas responsabilidades que a lo mejor parecerá poco pero tener 15 16 responsabilidades otra vez tenemos 16 si este con tomás también y si yo casi responsable este a todos nos pasamos accidentes si es un descuido claro estoy de acuerdo porque no debíamos haberlo dejado ahí solito con la manada pero pasó no no se preocupen eso no pasó ayer pasó hace de hecho fue el día en que lo rescatamos fue el mismo día pero acuérdense que los vídeos en el otro canal están un poco retrasados porque pues tengo que editar entonces fue el mismo día él está bien guadalupe está bien o ella guadalupe vamos a decirle este lupi lupis lupis está bien y hoy lo llevamos al doctor está súper bien cicatrizó perfecto como vieron el vídeo pues fue sólo un rasguño yo creo que mati le quería sacar el pito porque mati le acostumbra sacar el pito había un comentario que decía que por eso no se le debe dar juguetes a los perros con que tengan pito y yo pues nunca se me hubiera ocurrido la verdad porque luego si puede confundir eso es un instinto de mati no creo que lo quisiera hacer daño más bien porque si le hubiera querido hacer daño gatito no estuviera aquí la verdad cosa la verdad solamente lo transportó y lo lastimó en el camino pues pues no es su mamá no sé si fue un descuido pero yo creo que todos cometemos errores en la vida así que es demasiado el trabajo que tenemos no tenemos tantos ojos pues si fue un descuido no lo debimos haber dejado solito y confiamos en la manada la manada es buena mati mati no es mala que estás haciendo vitor rompiendo un vaso la manada no es buena y mati no es mala es un instinto que no pudo controlar y les digo ya sabía que me iban a criticar un chorro pero se tenían que poner el vídeo pues para que sepan de dónde viene lo que está pasando de él tiene una infección en la oreja bueno ya no fíjense porque ya se lo está quitando después lo va a pasar vídeo de cuando llegamos al veterinario todo tiene las mordidas de mati señales está por aquí ya cicatrizadas completamente y la infección le vino porque yo creo que de la mordida también pero bueno nos estamos haciendo responsables de nuestro error y aquí está guadalupe no pasa nada él está muy bien hoy han dado súper activo aquí está matí está muy bien matí está aquí conmigo ella le sigue llamando la atención ya no los dejamos nunca solos verdad por supuesto para evitar accidentes nunca había pasado ya había tenido ya hemos tenido gatitos ya voy voy pues que necesitas abrir la boquita así de a poquito de a poquito y le limpian al bebé está bien bonito vino todo el camino gritando nos tuvimos que parar y no entendíamos qué estaba pasando entonces le limpiamos el traserillo y su popó y su popó y su pipí y se durmió pero pues cómo saber interpretar lo que no conocemos los movidos deben de ser diferentes pero no 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 sólo mamá los entendería o sea que tenga ganas de hacer pit tengo hambre tengo frío no sé movidos deben ser diferentes soy bonito que frágil ahorita me estaba hay un suscriptor que se llama lis saludos lis de amsterdam que dice que lo quiere y está difícil llevarlo pero estaría genial imagínense la historia que se aventaría guadalupe de la calle a amsterdam estaría genial el problema es que el viaje pues es muy costoso pero si estaría bien padre y estoy seguro que le sería una buena adoptante creo que ya tiene más gatitos y así la cosa amigos pues había dio el punto de este vídeo es que sabía que nos iban a criticar pero teníamos que subir el vídeo de lo que sucedió y y aguantar aguantar pues te digo a todos nos pasan los accidentes como dicen al día me acabo de pegar en la cabeza se pegó y pues a todos se nos ha caído el niño los que tienen niños y cosas así del columpio sí y tratas de estar siempre al pendiente pero los accidentes pasan o sea o sea si el niño se cae y tú estás en un lado pues no es tu culpa pues es un accidente puede ser irresponsable porque no lo estás cuidando todo el tiempo pero si tienes 14 niños estamos difícil 16 ok no me quites no me quites niños cada uno una gran responsabilidad aunque algunos ya están grandes y todo pero todos requieren también está bien lo que platicaba platicar con analía que ellos no llegan a una inteligencia de un niño de dos años o sea de rita porque rita están tan sociable que a lo mejor pensamos que mejor es de una casa o algo así pero que la secuestramos sí pero pero qué futuro hubiera tenido en la calle o sea la secuestramos para la bola querían a lo mejor si tenía casa pero cuando la cuidaba porque y creen la gente que ellos son suficientemente autosuficientes si no lo son qué bonitos bueno nada más les quería platicar gracias por sus sus consejos por sus críticas constructivas muchos entendieron y muchos criticaron muchos aconsejaron porque es diferente también este gracias por todo el apoyo por ver los vídeos acuérdense de ver la publicidad para poder comprar más lechita para los animalitos y antibióticos mati antibióticos qué bueno que esté bien es lo importante nosotros no vamos a hacer cargo de que salga adelante estamos batallando para que coma pero no es de eso no viene de ahí el problema es que está muy chiquito como quiera me dijeron los doctores que estaba muy bien que no estaba nada delgado si les hay nos vemos ya me voy a dormir otra vez